Vale, gente Voy a grabar esto porque Voy a grabar esto porque Porque A ver Ha llegado gente al stream A la que no se si tengo que odiar O tengo que amar Pero podéis parar ya Vale, voy La madre que me parió Mira Os voy a compartir pantalla Simplemente para que veáis esto, vale Vamos un segundo aquí Y os voy a compartir pantalla Porque creo que esto es digno de Digno de admirar Como veréis Tenemos en el canal La mecánica de De los multis por la cara Y básicamente ahora ya no Porque ya los han estado completando Los moderadores Pero estáis viendo que me están tirando Multis por la cara Así que no me puedo negar Es algo que tiene que ocurrir Y me han tirado otros cuatro Así que Vamos para allá Cuatro multis, tío Me cago en Dios 120 diamantes, tío Y me quedo ¡Bajo de las 300! ¡Os odio! Por favor, que me salga, tío Que me salga Ya que me están haciendo tirar Por favor, que me salga He bajado No quería bajar de las 400 He bajado de las 400 Comprando putas skins Os odio Os odio Os odio mucho Saldrá Tu suerte es legendaria A ver si es verdad Porque yo con que me salga un SSR Ya he llegado a este punto Soy feliz, ¿eh? Porque menudo dos primeros multis Menudo dos primeros multis Tenemos cerdito Lo cual no me gusta Pero bueno Te salen las tres multis En la tercera multi Vamos a ver si es verdad Edeldri Te sale más a cuenta No abrir stream No, si lo sé Pero el problema es que No tendría que abrir stream Durante toda la celebración De Merlin Y eso es un problema Por favor Que no sea Que no sea una Elizabeth Por favor Que no sea una Elizabeth A un Meliodas Por favor 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 Vale No tiene por qué serlo Dame a la Dame a la Loli Por favor Dame a la Loli De verdad Dame a la Loli Te lo pido por favor Dame algo de buen karma ¡Vamos! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡Let's go! ¡Toma! ¡Vamos! Y ahora los otros tres multis Sí, la verdad es que sí Pero ya me suave la polla ¡Toma! ¡Let's go! Buah, ya me da igual Ya soy feliz Ya soy feliz Ya soy feliz Y lo tiro tirando Haciendo sentadillas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¡Toma! Lo que más ha celebrado en la vida Lo que más ha celebrado en la vida es conseguir No, Mario No, no No, 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 no 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 Bueno Motivo de denuncia Incita al odio Me suda la polla Dame Dame dos vacíos más Dame dos vacíos más Ya está No quiero más Seis días 23 horas 58 minutos Rasen No te enfades conmigo Ojo Pecadito Felicidades Pero muchas gracias Muchas gracias Le ha faltado sacarse la chula Decir ¡Abre la chupada! Tira de mamón No, ahora Ahora agradecido Por la gente que me ha hecho tiro Dupe de Loli Estaría bien Estaría bien Estaría bien Estaría bien Michael Muchas gracias por el follow Muchas, muchas gracias ¡Viva el Betis! ¡Coño! ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! Ya me da igual lo que salga Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar No voy a tirar a Mernil Ya, bueno Pero me han hecho tirar Vale, queda el último Queda el último Otro pecado Hostia, que rico ¿No? Ahora ya te puedes pillar El Dupe de Escanor No porque necesito más No porque necesito más Pero sí Me No iba a tirar Pero me estás obligando A tirar mis 46 diamantes No tires cuando tengas Tampoco Se supone que era para joderte La puta madre Como le salga otra Me pego un tiro Van a salir dos de aquí O no, ha salido solo uno Me agradezco A mi dorilla Y ahora como hablo con Rasen Para el tema A mi ¡Sí! ¡Toma! Digamos que he bajado De las 300, pero Ha salido bien Digamos que he bajado De las 300, pero ha salido bien Ahora tiran a 900 Una polla como la manga de un abrigo Una polla como la manga de un abrigo No suelo decirlo, pero hijo de puta Comprensible, buenos días Comprensible, buenos días Oh, Dios mío Disfruta de este directo sin anuncios Como se cancela Un aso Congratx, mucha gala para Cali Pero te odio, lo dices tú Y lo dices tú Muchas gracias Loki De verdad, muchas, muchas gracias Ole, ole Betty Estos son buenos días Son los mejores días Flutito, los mejores días A las 90 me las ha sacado Mira como yo Como yo a las 90 Yo no tengo suerte en los festivals No sé qué Normalmente no Y lo sabéis Normalmente no Pero hoy ha sido otro rayo Que bien hice dejando esta puta Te queda otra multi No, no, no Ya he bajado Ya las he tirado a las 4 Ya las he tirado a las 4, ¿no? ¿Qué hace? Volve a meterle 400 euros al juego Y le sale ¿Casualidad? No lo creo ¿Hay alguien sugerente? No, Draxel, no Por ahí no Por ahí no Draxel, no, no, no Muy turbio La de respeto Por lo que ha pasado Que no, que me suda los cojones El respeto Yo no tengo respeto Por absolutamente nada Tengo una Merlin chiquita 2 de 6 Simplemente por mi cara bonita Bastante agradecido con la vida Bastante Bueno, por mi cara bonita No, por las maravillosas personas Que me han hecho tirar multis por la cara Claro que sí Muchas gracias a todos Los que me han hecho tirar multis por la cara Muchas gracias Diego Por el follow Y por todos los que estáis tirando follow Ahora mismo Muchas, muchas gracias De verdad Voy a dormir Que aquí en México Son las 4.27 Esto no está pagado La verdad es que no Oh, Dios mío 3 de Dios mío Rasen No me hagas eso ¿Cómo huele? Recarga timidilla para la collab A ver Por suerte Como no le voy a meter dinero ahora Pues no me importa Meterle un poco de dinero a la collab De hecho A lo mejor ahora Pillo más skins De hecho A lo mejor ahora Tiro más Pillo más skins ¿Cómo se va en el streamer? Es para un proyecto del cole Ya veo que no respetas nada Ni a tu chat respetas ¿Pero cómo que no respeto a mi chat? ¿Hola? ¿Pero quién ha dicho eso? ¿Por qué? ¿Quién y por qué ha dicho eso? Hostia, le tengo que hacer otro En que ahí viene a Merlin Qué pereza No hay huevos a piel Letros a skins a Merlin No, porque están por pasta Me niego Pero vamos Me niego muy fuerte Mierda No estaba preparado para esto Pero vos Me voy a quedar a uno De verdad Me voy a quedar Literalmente A una comida Está feo Si alguien tiene puntos Para hacerle tirar Es el momento Definitivamente Sí Te la mereces Mi niña Te quedas a una comida De Merlin chiquita Algo así ¿Qué comida es? Que no me acuerdo ya Te reconozco que vale Tú por tu cuenta Porque has dicho No sé No sé No sé si has tirado Al final has tirado A ver ¿Yo qué iba a hacer? Vale Vale, sí No sé si la comida 900 Hostia A ver He de decir En mi defensa Curve De que ya era hora De que te estampases En un festival Eli 6 de 6 Salía el 4 de 6 Bueno Al menos te ha salido bien Pero hasta 1 de 6 Las 900 Merlin 1 de 6 Bueno Corto por aquí Gente Para la gente Que estaba en el vídeo Muchas muchas gracias Por hacerme tirar De verdad que me ha salido De locos Así que Increíble Sin más Os quiero mucho Hasta luego